Bienvenidos, este video es una respuesta a este comentario de Gilbert and Jade. Este perfil me comentó, saludos hermano, buen video. Si tuvieras que elegir solo 3 fragancias, sabiendo que CHM en privé es tu número 1, ¿cuál sería tu número 2 y tu número 3? Gracias, excelente día. Gilbert and Jade, muchas gracias por comentar. Quiero subir un poco el nivel de esa pregunta y responderles, no solo a ustedes, sino a toda mi comunidad, mis 5 fragancias favoritas actualmente. Obviamente esta lista está sujeta a cambios porque hay veces que hay lanzamientos que llaman mucho la atención y se ganan un puesto de ese cariño de estar en mi top 5. Pero, sin más preámbulo, entremos al tema. Hola, bienvenidos. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo un video todos los jueves. Este video es mi top 5, las 5 fragancias que más me gustan. Y creo que hice trampa porque tengo dos empates. Y les tengo dos menciones honorables que no alcanzaron a entrar. Me parecen muy buenas y me encantan. Casi que siento que necesito tenerlas en mi colección. Pero no alcanzaron a entrar en mi top 5. Ya saben, esto es completamente personal. Me encantaría, me encantaría que ustedes me dejen en la sección de comentarios cuál es su top 5. Me interesa muchísimo saber cuál es el gusto de ustedes, cuáles son las fragancias que los cautivan completamente. Entonces, por favor, déjenme su top 5 en la sección de comentarios. Comencemos con las menciones honorables. Estas son dos y son Siki One Shock y La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Ambas ustedes saben a qué huelen. Les dejo las reseñas de estas dos fragancias en la descripción. Y entremos al top 5 en el puesto número 5. Esta fragancia es bastante comentada en la comunidad que habla en inglés. La mencionan bastante, además que es una fragancia económica. Aquí se consigue en La Riviera y se consigue en Ebay. Creo que también se consigue, digamos, como en San Andresito y lugares así como de compra no muy oficial. Creo que también se consigue, no la he encontrado ahí. Sé que en La Riviera se consigue. Esta es nada más ni nada menos que Bentley for Men Intense. Voy a hacer esto rápido y les voy a explicar. Esto es madera, cuero y ron. Una fragancia absolutamente masculina. Mucho mayor a lo que yo debería oler, pero me fascina y amo ponérmela. Entonces, número 5. Número 4, el primer empate. Estas dos fragancias son una que normalmente la usa mi hermano y por eso es que tuve que poner otra al lado que me gustara ponerme a mí. Pero me parece que las dos entran perfectamente en la misma categoría. Y estas son Dior Sauvage. Puede ser la versión Eau de Toilet o la Eau de Parfum. Y Bulgari Aqua Amara. Ya saben, ambas son muy limpias, cítricas. Les fascinan a las mujeres. Normalmente a las mujeres les encanta Aqua Amara. Y Dior Sauvage no es tan wow como Aqua Amara. Pero las dos tienen muy buenas respuestas de mujeres. Eso en el número 4. Ahora el número 3. Esta fragancia me encantó desde que la hablí teniendo en cuenta que no me gusta la fragancia original. Esto es Jean Paul Gaultier Ultra Male. Esta fragancia es vainilla, pera, nota de chicle, casi femenino. Muy buena para clima frío y muy buena para fiestas. Ahora mi número 2. Aquí tenemos otro empate. Y estas dos fragancias son nada más ni nada menos que las estrellas, en mi opinión, de Paco Rabanne. One Million Lucky y Pure Excess. Estas dos fragancias son espectaculares. Resumiendo, One Million Lucky es maderas, vainilla, ciruela. Y Pure Excess es vainilla, mirra, madera. Ambas son simplemente espectaculares. Ambas son para lo mismo. Rumba, social, noche, frío. Tal vez la Pure Excess para una cita. La One Million Lucky de pronto en muy poca cantidad porque es que es muy fuerte. Pero ambas me encantan. Y llegamos a la número 1. Creo que todos se lo esperaban. Todas las personas que llevan viendo mi canal desde hace un buen tiempo ya saben perfectamente cuál es mi número 1. Y sé que voy a hacer un video muy importante cuando esta fragancia cambie. Esto es CH Men Privé de Carolina Herrera. Esta fragancia, como ya les he dicho, es cuero, whisky, azúcar, deliciosa, espectacular. Para mi nariz es el cielo. Hay muchas personas que dicen que es muy madura. Hay otras personas que dicen que es como para gente joven. A mí simplemente me cautiva esta fragancia y puede que existan fragancias costosísimas que superen en la calidad a esta fragancia, en longevidad a esta fragancia, en proyección a esta fragancia. Pero lo que me causa a mí la sensación de placer que me causa en la nariz es irreemplazable. O bueno, por lo menos no he encontrado ninguna fragancia que le gane hasta el momento. Entonces, este es mi top 5 de fragancias favoritas. Este es mi gusto, se darán cuenta. Mucha gente me dice de la comunidad que tengo un gusto muy dulce, muy marcado. Y pues es verdad, que este sea mi gusto no significa que yo no pruebe por otras familias olfativas. Yo he probado muchas fragancias aromáticas, amaderadas, acuáticas, de todo un poco. Pero esto es lo que me termina gustando a fin de cuentas. Entonces, me encantaría que todos ustedes me dejen en los comentarios su top 5 para saber qué les gusta a ustedes. Tanto hombres como mujeres, me fascinan todas las fragancias. Quiero ver sus top 5 en la sección de abajo. Y en la descripción les dejo todas estas fragancias, los links y los precios en dólares para que vayan y los revisen. Si es que les llama la atención comprarlas. Muchas gracias por estar acá. Espero les haya gustado este video. Es un placer para mí tenerlos nuevamente acá. Y nos vemos en el próximo video. Bye.